Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿tardes? Sí, porque estoy grabando tarde este video, quise. Miren aquí mi moñito, como que se ve medio raro, pero me quería ver hermosa para ustedes. El video de hoy se va a tratar sobre los efectos secundarios de las quimioterapias en mi persona. Cada cuerpo es diferente, amigas, cada cuerpo reacciona diferente. En mi caso, Dios me ha fortalecido mucho. Hay mucha oración por mí, hacia mi persona y agradezco a esas personas tan maravillosas. Son ángeles hermosos que Dios ha mandado a mi vida. Han hecho mucha oración y se los agradezco en el alma. Y yo también hago oración para todas las personas que están pasando por situación similar o por otras enfermedades porque no soy la única enferma. Hay muchas personas que están enfermas y también están en mis oraciones todas las personas que están pasando por momentos difíciles. Las reacciones de quimioterapia para las personas que no me conocen, que están por primera vez viendo este video. Mi nombre es... El nombre de mi canal es Judithita Chávez, pero mi nombre real es Judith Chávez. Y este... Pues a mí me detectaron hace un año cáncer de seno con metástasis en los glangios, en el seno, en la axila, en unas pequeñas células están instaladas en mi hígado, en el estómago, en una parte de aquí, una parte de la espalda. Este... Pequeñas células en mis huesos, en algunas partes de mis huesos. Y mi cáncer... El cáncer... No mi cáncer porque primero Dios... Si Dios me da una nueva oportunidad, ese cáncer va a desaparecer si Dios me lo permite. Pero el cáncer que me... Que me diagnosticaron es cáncer de seno fase 4 con metástasis en otros órganos. Hizo metástasis porque yo fui diligente con mi persona. Fui tarde al médico. Y pues ya en... Creo que les dije en un video anterior a este. Y quiero comentarles para no hacerla tan largo en este video. Los efectos de secundarios que yo he tenido durante las quimioterapias que ya... Un año, amigas. Ya para un año. Primeramente, empezó la caída de pelo. Hace un año, pues cuando empezó, yo estaba peloncita. Ahí les voy a dejar una fotito de cómo se me cayó mi pelo. Se me empezaba a caer mi pelo. Era... Era largo hasta acá y yo me lo tuve que cortar aquí porque me dijeron que para que yo no sintiera tan feo. Si cuando yo me lo corté hasta aquí, amigas, ya mis greñas se me venían entre las manos. Era un montón de greñas que se me venían en las manos. Un montón de cabello, cabello, cabello. Y este fue uno de los primeros efectos que tuve de la quimioterapia. La caída de pelo. Hace un año. Ahorita sí se me cae. Todavía sigo en quimioterapia. Sí se me cae, pero de unos a dos pelitos. Cuando me hago así, no es como antes que se me venía el montón. No se dicen que porque el pelo pesa menos, pero yo siento que es misericordia de Dios. Es gracias a él que mi pelo se ha sostenido aquí. Porque hasta chino lo tengo, miren. Y gracias a Dios, pues, es que mi pelo está aquí. Otros efectos que tuve fue como que el cuerpo se siente como que de repente se siente caliente. Y como si por la cabeza, los poros de la cabeza, como si saliera vapor por mi cabeza, como si saliera humo, se siente algo caliente. De repente como una sensación como si algo caliente salieran por los poros de mi cuerpo, de mi cabeza. Y como que pica. Es algo desesperante. Pero esos efectos de las quimioterapias, amigas. Otro fue de que en mis pies, cuando me están dando la quimioterapia, es una tortura total. Cuando me están dando, metiendo esa quimioterapia, esa cosa en mi cuerpo, mis pies como que se, no sé, como que, ay, hermosas, como que dan ganas de, ay, los hago así, mis pies. Es una sensación como de cosquilleo y, pero un cosquilleo que molesta. Que quieres así como apretarlos. Las personas que están pasando por esto me van a entender. Este es otro efecto que para mí es muy molestoso porque se siente horrible, 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 horrible. Ese efecto es algo que no se puede explicar. Como hormigueo en los pies, en los pies, pero es durante cuando me están poniendo la quimioterapia. Ese efecto es en este momento. Otro efecto, amigas, que esta mano se me entumece. Como que la siento entumida. Esta mano la siento entumida. Esta es que donde empezó aquí la axila, que empezó mi, empezó mi martirio en esta axila. Y antes, pues aquí tenía como una cuerdita que se estiraba y al hacer yo así, sentía como que se me iba a romper. Y ahorita ya no siento esa cuerdita, gracias a Dios. Pues Dios es maravilloso. Ya no siento que esa cuerdita se estire porque el seno ha bajado. Bendito mi Dios hermoso. También las bolas que tenía aquí bajaron. Pero sí, mi mano la siento entumida. Como que para agarrar algo me cuesta. Como que siento entumido todo este lado. Yo siento que es un efecto de la quimioterapia. Otro efecto, amigas, mis uñas. No sé si se alcancen a ver. Mis uñas. Tienen rayitas negras. Miren, no me puedo poner uñas postizas porque se me van a desbaratar. No puedo agarrar nada, nada, nada caliente. A veces caliento tortillas y me quemo y es un dolor horrible porque las uñas a veces se me queda, se me ve la carnita donde se me despedazan las uñas. Y no puedo ni abrir una lata de chiles vinagres ni una lata que venga así que pueda yo destaparla porque es un martirio. Me duele. Tengo que utilizar algo como un cuchillo para poder destaparla porque mis uñas están bien sensibles, están blanditas, están muy débiles. Y estas rayitas negras que salen aquí es por los efectos de las quimioterapias, miren. Aquí están otras rayitas. Y duelen, amigas. Miren cómo se ven. No me puedo ni poner. Esta de aquí se hizo, como que se les hizo bola, como que se abolajaron. Como que hay unas bolas, como que unas curvitas. Y es porque el tanto químico, amigas, pues se debilita la piel. Yo empecé a sudar. Pegué el aire si no van a escuchar ruido. Déjenme seco mi piel. Ya, como nueva porque ya me miraba brillosa la cara. Otros efectos, amigas, es que cualquier rayoncito que yo me rasque antes. Miren, aquí tengo uno que apenas me rasque y se me hizo. En la espalda estoy bien, donde me rasco, que me da comezón. Antes yo me rascaba normalmente y no me quedaba marca. Ahora me hago un rayón, hagan de cuenta como si me hiciera yo con algo filoso, que me queda la marca. Ya tengo aquí en la espalda igual, en mis piernas, en mis manos. Cualquier rasguño que me hago, me queda la marca. Me queda así como sangrita. Es porque mi piel está muy débil de tantas quimioterapias. Un año con quimioterapias. Dios es bueno, amigas, y Él es el que me ha sostenido en sus manos, hermosa. La gloria y la honra sea para mi Señor Jesús. Porque sin Él, les digo algo, amigas, yo no estuviera aquí. Yo estoy aquí de pie, es gracias a Él. Pero ahorita les voy a contar eso, amigas. Otro de los efectos que he tenido durante las quimioterapias, náuseas. Como que a veces de repente, de la nada estoy comiendo y me dan unas náuseas. No es vómito, pero náuseas, de asco, me da asco. Otro efecto también de que cuando a veces voy caminando en la calle y hay algún restaurante y sale el olor a comida, es como si uno estuviera como embarazada. Casi este síntoma de que me da asco. Y un asco terrible que no soporto yo el olor de la comida. Eso me pasa a veces, que me da como asco cuando huelo a comida de afuera o cuando estoy aquí cocinando. A veces como que me entra asco y no tolero ese olor. Como que nuestra nariz, mi nariz, y no sé la de las demás personas, tal vez les pase, pero mi nariz se volvió como más sensible. Puedo detectar los olores de las comidas o cualquier olor, pero a veces que ese olor me lleva como a dar mucho asco. El sabor a metal es otro efecto que la comida ya no me sabe igual que antes, sino que el sabor es diferente. Sabe como a metal, a veces no me sabe a nada, no tengo sabor de nada, amigas. El dolor de huesos, otro efecto. El dolor de huesos, amigas. Que mis huesos están tan sensibles que con un golpe que me dé, me duele y me queda morado. Es horrible. Ese dolor de huesos también es para mí uno de los efectos de la quimioterapia. Fiebre. Cuando yo recién salgo de la quimioterapia, a los dos días o al siguiente día me da fiebre. Y pues es por las quimioterapias, porque mi cuerpo está débil y me da una fiebre terrible. Otro efecto, hermosas, que yo sentí que es por las quimioterapias. Estoy esperando los resultados del cascan para este jueves que viene. Este jueves, este jueves 19. Van a ver qué es lo que ocasiona el dolor del pecho cuando yo respiro. No es del dolor de seno, es dolor desde adentro. Adentro cuando yo respiro es un dolor que me da, que a veces hasta me tengo que quedar así cuando camino o cuando estoy sentada. Un mal movimiento, no puedo respirar. Tengo que tranquilizarme y pedirle a Dios que me vaya quitando ese dolor porque es un dolor terrible de cuando yo respiro. Yo siento que ese es uno de los efectos de la quimioterapia. Otro efecto, amigas, se me baja mucho la presión. Últimamente ahora, si voy caminando o algo de repente me empiezo a marear y a marear. Me dan ganas de, me dan náuseas. Me siento mal, horrible. Me mareo, me mareo, me da vuelta todo. Y eso es horrible. Y más cuando a veces me agarran en la calle y que a veces voy sola, me desespero. Pero eso apenas me empezó, ese efecto apenas me empezó porque ya mi cuerpo está muy, muy débil, amigas. Y los efectos acerca de mi persona, pero son las quimioterapias. Es una de que me agarra por llorar y me agarra por estar triste. Pero es porque me dijeron a mí que las quimioterapias también ocasionan eso de que uno está a veces triste, a uno le da por llorar, que a veces con tantito ya nos volvemos sensible, con cualquier cosa nos volvemos sensible. Y más a veces que uno piensa en esa horrible monstruo que está dentro de nosotros, que a veces podemos amanecer bien y a veces podemos amanecer mal. Pero estando en oración, con fe y fortaleza, amigas y amigos, todo es posible. Yo sé que hay personas que no me creen, que porque dicen que yo salgo de pie, salgo de las quimioterapias caminando. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que caminar, tengo que dar, que darle a ver a mis hijos, que no, como para que ellos no se traumen que yo me voy a morir. Que ellos no digan, mi mamá está muy mal, está en cama, no se para, no come, porque se va a morir. Yo quiero que ellos digan, mi mamá es fuerte. Si Dios decide llevarme algún día que digan, no, mi mamá luchó, luchó por vernos crecer, luchó por nosotros. Y a veces la actitud, el positivismo en nosotros, las personas que estamos pasando por ese horrible cáncer, que es un monstruo terrible, que nos va comiendo por dentro, eso ayuda a que esa enfermedad se espante. Y que digan, no, pues esta persona es muy fuerte. Me voy de aquí. Si Dios me lo permite, espero y sea eso un milagro grande. Tengo fe en Dios, pero si Él decide que no, yo siempre le voy a dar las gracias a Él, le voy a dar las gracias, yo le doy las gracias por cada momento que me da al lado de mis hijos ahorita, por cada respiro que me da. Y en mi caso tengo que valorar más todavía, valorar cada instante. Y sí, hermosas, es mi prioridad. Ahorita estar bien, ser positiva para estar bien para mis hijos, para que ellos me miren fuerte. Porque cuando yo empecé con esto, ellos estaban tristes y ellos lloraban. Más Joel. A muchas personas que conocen a mi Joel, que él le daba por estar llorando y me abrazaba y me decía, mami yo no quiero que te mueras, yo no quiero que te mueras. Y yo en esos días sí estaba un poquito pues deprimida y estaba por estar en la cama. Entonces me puse a pensar y a pensar, digo no, esta enfermedad no me va a matar, esta enfermedad no me pertenece, así que para arriba, Judith. Y me levanté, a veces que sí llego derrotada de las quimios, me acuesto unos 10, 20 minutos y órale, para arriba. Tengo que hacer mis mandados yo, amigas. No tengo familia aquí, no tengo familia. El que me da las fuerzas de seguir adelante es mi señor Jesús. El papá de los niños me apoya. Pero eso ya lo voy a hablar en otros videos. Él sí me apoya, amigas, pero no es su obligación estar conmigo todos los días, sino cuando él puede me viene a apoyar. Pero ahí después voy a hablar en otro video de eso. Y lo más que me agobia ahorita es el dolor cuando me da aquí en el pecho, al respirar. Pero ese dolor viene desde adentro. Esperemos que me den ya los resultados de este miércoles. Al otro miércoles me van a dar los resultados para ver qué es lo que está ocasionando ese dolor, porque ya me estoy espantando. Primero Dios que no sea nada malo, que sea solo el estrés o la preocupación de que cada día me despierto preocupada. El qué va a pasar con mi vida, el qué Dios va a disponer de mí. Y cada día, cada día me siento más preocupada. Pero sí, siempre me levanto con positivismo y actitud. Hay días que amanezco bien, hay días que no amanezco bien, pero siempre positiva, con mente positiva. Amigas, amigos, guerreros, échenle ganas, todo es posible. No decaigan por nada, por favor. Yo sé que a veces los cuerpos son más débiles. Dios me ha dado mucha fortaleza. Pídanle con todo su corazón, con toda su alma. Entréguenle su alma a Él. Díganme yo, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Por favor, dale sanidad a mi cuerpo. Que a veces no somos perfectas, amigos, no somos perfectos, pero Dios nos ama. Él quiere que lo busquemos más. Yo sé que yo no soy perfecta, pero mi corazón y mi alma son de mi Señor Jesús, son de Él, a Él le pertenecen. Y para mí Él lo es todo. Mi Señor Jesús lo es todo. Porque si estoy aquí de pie, para mí es un testimonio grande darle la gloria y la honra a Él, porque Él es el que me tiene aquí. Muchas iglesias en oración por mí, amigas. Les vuelvo a repetir para las personas que no saben, cuando yo empecé con este proceso, cuando hace un año, el dolor de pierna que yo tenía, dirán que siempre repito, pero es que es algo que para mí es algo maravilloso lo que Dios ha hecho conmigo. El dolor de pierna, amigas, el cáncer también está en los huesos y estaba en esa pierna que a mí me dolía hasta horrible, amigas. Era un dolor que no se le decía a nadie. Yo le hablaba a mi mamá, le decía a mi mamá, mamá, yo me quiero morir porque es dolor, yo no lo soporto. El dolor de hombro, yo hasta para alzar el brazo. Cuando yo hice el video del diagnóstico del cáncer, fue el año pasado. Y yo ahí estaba con un dolor de hombro que tuve que recortar esa parte donde yo alzaba mi brazo y sentía que se me iba a despegar. Y esa partecita no las coloqué ahí, las quité, pero en ese tiempo tenía ese dolor de hombro y dolor de la pierna horrible, horrible, amigas. Le hablé a mi mamá, le dije, mami, yo ya prefiero morirme. Así que mi mamá empezó a pedir oración en la iglesia. Otras iglesias se empezaron a unir. Personas maravillosas empezaron a conocer mi caso aquí, mi Kenny hermosa. Eres un ángel en mi vida. Gracias mi amiga Kenny. Tenía toda mi vida al estar agradecida a Dios por haberme puesto una persona tan maravillosa que es ella. Un ser humano maravillosa, extraordinaria. Y yo siempre le daré las gracias a Dios por haberme dejado conocerla en la distancia, pero su cariño me llegaba hasta acá desde un principio. Y gracias, gracias a Dios por la vida de ella. Es una persona maravillosa, Kenny, te quiero mucho. Y de ahí muchas personas empezaron a conocerme, a conocer mi caso. Muchas personas empezaron a hacer cadenas de oración. Muchas youtubers, muchísimas, empezaron a pedir apoyo para oración, a pedir apoyo en la iglesia. Personitas maravillosas, increíbles, que desde un principio estuvieron conmigo y todavía las personas que siguen aquí conmigo desde un principio, que han creído en mi persona, en mis ojos, en lo que reflejo. Yo se los agradezco. Yo he sido realmente sincera. Gracias por ese apoyo a todas, a todos. Gracias por estar aquí conmigo, por apoyarme con sus palabras tan maravillosas que Dios y ustedes, mis hijos, mis padres son los que me han ayudado. Me han ayudado demasiado. Mucho, mucho, amigas. Yo estaba cayendo en depresión y cuando yo empezaba a ver esos comentarios hermosos, yo me levantaba a sonreír y digo, wow, qué bonito. Y ustedes saben que el amor, el cariño, sanan el alma, sanan el corazón. Esta enfermedad sé que está dentro de mi cuerpo. Yo sé que primeramente Dios, si Él me lo permite, esto se va a salir. Pero si Dios decide llevarme, yo me voy a ir agradecida con todos ustedes, con todas ustedes, por todo ese amor sincero, ese cariño sincero. Y a las personas que no se han ido, que han estado conmigo desde el principio, se los agradezco con toda mi alma. Un abrazo a todas las personas maravillosas que han llegado a mi vida. Gracias, gracias amigos, amigos. Que Dios me los bendiga grandemente. Y ya no quiero hacer tan largo este video. Esos son los efectos que yo he tenido durante las quimioterapias. Y todavía mis quimioterapias siguen. Espero ver mi oncólogas este miércoles, que tengo mi cita. Y primero Dios, que todo vaya bien. Quiero preguntarle varias cosas. Tengo que preguntarle varias dudas que tengo. El cáncer es fase 4, amigas, amigos, con metástasis. Solo Dios puede hacer un milagro tan grande de poder sanar. Solo Él, hermosa, solo Él, Él, solo mi Padre hermoso puede hacerlo. Y gracias a todos los doctores, el oncólogo y la oncóloga que han estado conmigo, las enfermeras del hospital donde voy. Todas las personas son muy amables ahí. Y estoy bien agradecida con Dios porque todos son ángeles para mi vida. Y gracias, amigas. Ya no fue a ser más largo este video. Que Dios me las bendiga, que Dios los bendiga. Y espero que les haya gustado este video. Les mando un besito. Gracias por todo su cariño y por todo su apoyo. Bye.